espacio de las funciones continuas de 0,1 en 0,1 0,1 y 0,1 funciones continuas aquí en este pedazo por ejemplo esta rectas todo lo que sea continuo ah, pero de 0,1 a 0,1 o sea que por aquí pasa así pues todas las funciones continuas entonces la distancia entre f y g que llama el sub cuando usted recorre 0,1 del valor absoluto de las diferencias f de t menos g de t y lo que está diciendo es que si una recta fuera así y la otra fuera digamos así la distancia es el sub como son continuas ya como son continuas quiere decir casi que el max el máximo puesto que estos son continuos, no hay huecos es decir, que la distancia entre estas dos es esta distancia máxima esa es la distancia entre dos rectas ya entre 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 f y g la distancia es la mayor distancia entre todos los puntos aquí la mayor distancia o sea que para que la distancia entre f y g me dé 0 la única manera es que la recta sea la misma porque apenas se abrió un poquitico ya hay distancia aquí y es toda diferente de 0 y haría diferente de 0 entre estas dos la que está encima con ella la distancia es 0 pues pero si se aparta un poquitico es diferente de 0 ok, ahora bolas con centro en 0 y radio en medio bolas con centro en la función 0 la función 0 es esta y igual a 0 esta es la función 0 y son del 0, 1 solamente en este pedazo la función 0 es esta es f de x igual a 0 para todo x f de x igual a 0 para todo x y la función 0 entonces esta es la función 0 ese es el centro de la esfera de la bola es continua así es continua que por qué está en el centro de la bola ah, porque dice que dada por dibujar las bolas de centro f1 de t igual a 0 así lo define acuérdate que el centro no siempre es un punto depende de los objetos con que estoy trabajando los objetos ahora son rectas y la distancia es entre rectas definida de manera extraña por esta fórmula entonces ahora esta bola el centro este es el centro de la bola de la supuesta bola teórica pero no siempre son redondas depende de la métrica y del espacio sobre el cual se esté trabajando y por eso fue que me costó un poco trabajo adecuarme estoy hablando de esta pero el radio aquí no hicieron este radio un medio si tú tomas un medio para acá y un medio para acá toda curva que esté metida en esta franja si tengo una función en esta franja voy a poner aquí puntos en realidad porque son bolas abiertas de radio un medio cualquier función cualquier función aquí ¿cuál es la distancia máxima entre esto y esto? esta distancia de aquí que es la distancia máxima ¿no? el más de las restas esto se coincide con el más cuando son continuas entonces la distancia máxima es esta evidentemente esta D es menor que un medio ¿no? y si la curva viene por aquí no importa cuál sea la D es esta pero esta D es menor que un medio o sea todo elemento todo objeto que esté en esta franja todo objeto que esté en esta franja y de cero uno en cero uno ¿no? todo elemento que esté en esta franja está en la bola o sea la bola concentro en F igual cero y radio un medio es esta franja que está aquí allí deben estar todas las rectas o segmentos o funciones cuya distancia allí es menor que un medio entonces fíjate que en esta métrica en esta métrica del sub para funciones continuas las bolas son franjas y son abiertas y como llega y como va cero uno es cerrado entonces eso está bien dibujado los que la distancia se mide es por aquí se mide por aquí por eso es abierto en los bordes esa es la bola ahora si es centro en F2 igual T la misma pero con centro en F2 igual T F2 de T da T y voy a llamar esto T por supuesto entonces esta es la recta Y igual T es esta 45 grados F2 de T el centro es F2 de T igual T o F de T igual T es una franja igualito que el otro caso pero es una franja paralela la función que me den pero las distancias se miden por en franjas en la norma común y corriente las bolas son redondas y aquí las bolas son franjas alrededor de una recta si es una recta si acaso el centro es una curva entonces son franjas a una distancia dada que es el radio algo así ¿no? si la figura fuera así bueno paralelo todo paralelo allí si la figura fuera así los radios distancias son siguiendo la misma paralelo pero que distancia de aquí a aquí de un medio un medio entonces cuando era cero cuando era cero como esta es la directa me dan las franjas así y cuando fue T me dieron las franjas así de esta manera esta es la bola ah pero es de cero uno a cero uno ¿no? es decir que hay un límite el límite porque dos funciones continúan de cero uno a cero uno entonces sería solamente solamente lo que quepa ahí adentro ¿no? ¿eh? como es un medio como es un medio para que quepa en cero uno ¿no? que este es cero uno y el cero uno este es un medio el cero uno sería como por acá pues también es el espacio donde se desarrollan las cosas es este pero las bolas concentro en F2 de T igual T es decir si hago esto bien dibujadito este es el uno 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 y esa tiene que pasar por aquí y la distancia estas franjas como están metidas es de cero uno en cero uno solamente llegan hasta aquí pero que la distancia está midiendo es de esta forma un medio por acá y un medio por acá que es la mayor distancia la distancia entre rectas se mide por perpendiculares ¿no? por perpendiculares a las rectas entonces en este caso da franjas y lo mismo nos pasó acá es una franja pero el centro es F de T igual cero o F de X igual cero él lo llamó F de T F de T igual cero o F de X yo le puse F de X bueno un pequeño lapsus ese sería este